El albergue de Martos ha cerrado este fin de semana. Este año dicen desde el ayuntamiento que han venido menos inmigrantes que la campaña pasada y de hecho solo se ha llenado dos veces, por lo que han permitido que se pueda dormir más de tres noches seguidas. Había personas que han estado bastante en más días de eso porque no encontraba y no tenía sentido que el albergue de Martos, teniendo plazas libres, puesto que no estaba ocupada al completo, hubiera gente que no tuviera donde poder dormir o tuviera que estar durmiendo en la calle. Jaén cuenta con una red de asistencia al temporero única en España, un mecanismo que permite asegurarse el alojamiento mientras se encuentra atajo. Por el albergue de la capital han pasado esta campaña 200 inmigrantes menos. Es un descenso importante teniendo en cuenta que en años anteriores, como decía, el centro ha estado lleno hasta arriba y en algunas ocasiones en las que había situaciones de emergencia que incluso teníamos que acoplar y montar alojamiento alternativo. Uno de los albergues que sigue abierto es el de Torredón Jimeno. Su alcalde pide una mayor implicación a los empresarios porque deben ser ellos los que deben comprometerse a buscarse un techo digno para sus trabajadores y no dejar la pelota en manos de los ayuntamientos. Entonces nos encontramos con que estas personas encuentran empleo, pero nosotros tampoco podemos seguir manteniéndolos en los albergues porque evidentemente vienen otras personas que vienen a buscar empleo que es realmente la filosofía de cuando se crearon los albergues. Y nosotros hemos estado atendiendo a inmigrantes de Cañete de las Torres que vienen aquí con su ropa, los no albergados vienen con su ropa, vienen aquí a ducharse y a cenar por la noche. A día de hoy solo permanecen abiertos en la provincia de Jaén cuatro albergues en la campaña de la aceituna.